Hola amigos, estamos aquí en Tutlaqui Espacio, Tlaquiltenango comienza en mí. Y estoy muy contenta de regresar nuevamente por estos lares. Y bueno, pues ahora estamos descubriendo que algo va a suceder aquí en el centro de Tlaquiltenango. Y supongo que tiene que ver con niños porque aquí hay un castillo inflado, no sé. Hola mi niño, cuéntame, ¿qué están haciendo por acá? En Flavio es Peter Pan, estamos a sus órdenes, sus servicios. Oye, ¿y qué va a hacer aquí? ¿Y o qué va a pasar? Vamos a levantar un espectáculo para niños con los inflables, vamos a ver pasarse un caballito, vamos a bajar un toro mecánico. Ah, pues invita a la gente de Tlaquiltenango. Todo para la diversión de los niños, estamos para sus servicios. ¿De cuándo, cuándo van a estar? Estamos hoy, estamos viniendo todos los fines de semana, estamos aquí a sus órdenes. Inflables Peter Pan, diversión para niños, tenemos caballitos ponis, podemos conseguirle payasitos, todo lo necesario para su fiesta. ¿Y dónde te pueden localizar? Ay, este, vivimos en Tlaquizapanes, donde está nuestra fuente de base de trabajo. Ahorita nos va a dar el teléfono, pero vemos que están aquí bien aplicados. Y, bueno, estamos aquí viendo que si ustedes quieren para sus fiestas, para lo que sea, pero por lo pronto los invitamos aquí en Tlaquiltenango, en este espacio con sentido común. Y, bueno, pues, algo que le quieras decir a los traguicas. Vengan, tréganos a sus niños a divertirse. Estamos aquí para servirles en los inflables. Que vengan a brincar. Sí, que todos brinquemos. Gracias. Que les diga esa sonrisa. Amén.